He prometido que te di olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Y de nuevo al ataque He prometido que te di olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor, sí El amor, sí El amor